La salud reproductiva implica que las personas puedan elegir libremente métodos para prevenir embarazos no deseados y de prevenir infecciones de transmisión sexual que sean seguros, accesibles y aceptables para tener una vida sexual libre de riesgos. La salud reproductiva también establece que las personas puedan tener acceso a servicios de salud adecuada para llevar un seguimiento del embarazo además de ofrecerles alternativas de tratamiento en caso de ser necesario para combatir enfermedades o complicaciones en el ámbito reproductivo. Interesante ¿no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.